Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más en relación con Transformers y les voy a mostrar ahora imágenes de Transformers Studio Series Sentinel Prime Voyager precisamente de la película Dark of the Moon y bueno como todos sabemos Sentinel Prime es el villano principal de Transformers 3, en otras palabras Dark of the Moon que como sabemos es el que traiciona a los Autobots con el fin de aliarse con los Decepticons y que como sabemos es el que asesina a Ironhide en esa película y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a este Sentinel Prime dentro de su caja, bueno aquí podemos ver la parte posterior de su empaque, bueno acá podemos verlo en modo robot, acá podemos verlo en modo vehículo el cual es un camión de bomberos Rosenbauer-Fanter y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao